Verde, hábitat natural. En Chilevisión, venta de entradas en PuntoTicket, tiendas Replay y Cinemark. Si tienes un prepago Movistar, recarga desde 2.000 pesos y obtén desde 200 minutos de regalo para hablar con los 3 números preferidos que tú elijas. Como Matías, que eligió a su mamá, a Pasita y al Cote, que reparte Free Pass en la playa. Como Javiera, que eligió a la Ale, a Rodrigo y a la Cote.